¿Qué tal amigos? Soy Omar Bolaños y quiero invitarles a todos ustedes a que vengan a la vez en la sexta feria de la barbacoa, aquí en la delegación Xochimilco, van a disfrutar no solamente de la barbacoa sino de los diversos platillos que aquí se ofrecen, como liciotes, hay ayudas marqueñas, hay pulquitos sabrosos, aguas frescas, cosas culturales que a ustedes también le van a ayudar a entretenerse con la familia, el teatro del pueblo, en fin, vengas a dar una vuelta, disfrute con la familia y de ley, dice, con el principal producto que es el borrego y su riquísima barbacoa.